que tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción y bueno ahora les voy a hablar del tesla model s el cual es el modelo más tétrico que ahora es ni más ni menos que un automóvil funerario bueno como sabemos este automóvil premium totalmente eléctrico se transformó y ahora prescinde de sus plazas traseras para dar cabida a un féretro o quiero decir un ataúd bueno vamos a hablar de aquello bueno bueno los automóviles fúnebres que se suelen ver por las carreteras utilizan propulsores normales ya sean de gasolina o gasóleo por lo que existe cierto ruido en el habitáculo que impide el silencio absoluto ideal en este tipo de situaciones bueno sin embargo ahora existe una solución completamente ecológica que si promete rendir el tributo perfecto a la persona que ha fallecido y su nombre es vince bueno se trata de un automóvil tesla modelo s que nace en la colaboración con coleman mail que tiene su sede en bolton y la compañía alemana vines international bueno el vines e comenzó su vida como un vehículo de pasajero normal pero ha sido objeto de una conversión significativa para montar un féretro bueno como resultado la parte posterior del automóvil se extendió y la línea del techo se ha vuelto más alta mientras que la distancia entre los ejes también aumentó para equilibrar la carrocería de este mismo vehículo bueno ahora este automóvil californiano tiene mide como largo 5,82 metros y ahora tiene una altura de y ahora como altura tiene 1,72 metros los responsables de este automóvil fúnebre eléctrico aseguran que cualquier modelo s puede adaptarse a este uso por lo que siguen conservando los mismos ingredientes que cualquier otra unidad que abandona la fábrica de tesla bueno esto incluye un habitáculo minimalista liderado por una gran pantalla vertical sus diferentes y singulares aplicaciones así como también un tren motriz que le permite alcanzar los 100 kilómetros por hora en tan solo menos de 3 segundos y en cuanto a la autonomía el vince promete un rango de uso de unos 300 kilómetros a través de una sola carga bueno en palabras de del director gerente de coleman mill lee hudson que dice así el vince representa el coche fúnebre perfecto para un futuro sostenible a medida que las actitudes entre los responsables políticos y el público en general cambian hacia una mayor sostenibilidad ambiental es importante que el sector funerario evalúe su propio enfoque del cambio climático vince demuestra que es posible ofrecer eficiencia elegancia en armonía con el cambio social bueno y los directores de las compañías funerarias que están muy interesados con la idea del automóvil eléctrico fúnebre pueden ponerse en contacto con coleman mill para organizar una prueba de conducción los precios de la conversión no no se revelaron aunque si hay que tomar en cuenta como referencia que son 188 188 no 198 mil euros algo así como 196 millones espeso chileno que pide jan eric nally por su particular modelo ese es decir otro tesla fúnebre que se ha visto el año anterior no es de extrañar que muchos descarten a este automóvil californiano y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau